Vamos a repasar entonces todos esos grupos. De votar los 16, imaginate las cosas, lo chiquito que era. Mirá la copa, mirá lo grande que le quedaba. Cuando comenzamos a verlo en las inferiores del rojo, esto es de finales de 2002, en un partido ante San Lorenzo, en la novena, ya era capitán del equipo, ya usaba la 10, ya se hacía esas cosas en el pelo, ¿no? Evidentemente le gustaba. A pura gambeta ya mostraba las bondades de su juego, entre cuatro lo fueron a buscar y él encaraba, pasaba, ya tenía ese rasgo, esa muestra de potencia en las piernas, este que en el tren inferior es muy difícil de controlar a Güero. Mismos movimientos, mismos gestos que ahora, pero más grande, claramente. Participaba Adrián Calelo, otro que llegó a primera, con ese disparo al palo, tocaba el arquero, rebote, y en el rebote, gol de goleador de ese cunde mechas amarillas. Como Palermo, pero atrás, ¿te acordás? Pero atrás, en otro estilo. 2002, ya hablaba, mundo independiente, de lo que hacía ese chico en menor de las categorías, de inferiores después de lo que había hecho en infantiles. Se lleva a pasear a Nahuel Iribarren, que era ese marcador central de San Lorenzo, una, dos, tres veces, hasta dar el pase. Un Agüero, gran protagonista de ese juego. Otra vez Iribarren en el camino. Agüero que aquí va a la pelea, recupera esa pelota en un partido ante Newells. En cara. Provocando ahí el tiro de esquina. Pie a pie, arranca. Bueno, en realidad no lo dejan arrancar, lo tiran al demonio. Linda definición, toque, preciso, sencillo, por arriba del arquero. Seguiría su proceso en esas inferiores, pero ya todos mirándolo de reojo, decían, este pibe está para más. Seguramente nadie podía pensar que a los 16 iba a estar en la primera de Independiente, pero la verdad era muy llamativo su nivel, su rendimiento. En octava edición, en 2003, este partido ante Vélez. Un que iba a fallar las primeras opciones, pero después se tomaría revancha. Y llegaría la oportunidad del salto a la reserva. Después de actuaciones como esta, en inferiores.